Ya, una mirada Dices mucho y algo me intriga de ti Pa' divertirnos debemos ser locos Y complacer lo que pida la piel Creo que tú ya me estás provocando A la pista te quiero invitar Mientras ambos nos vamos rozando Todo va a fluir Dime si me pego lento El vibe en de tus caderas quiero sentir Sexo con ropa, baby, let's go Mami, oh, I wanna dance floor If you let me Aunque violemos la ley Así Que el baile no se excite Así Let's turn this dance into sex Veo que tú ya me estás provocando A la pista te quiero invitar Mientras ambos nos vamos rozando Todo va a fluir Dime si me pego lento El vibe en de tus caderas quiero sentir Need sexo con ropa, baby, let's go Mami, oh, I wanna dance floor If you let me Aunque violemos la ley Aunque violemos la ley Que el baile no se excite Así Just turn this dance into sexo con ropa, baby, let's go Oh, no Oh, no You were me ¡Gracias!